España sigue batiendo récord de llegadas de turistas extranjeros. De enero a abril ha recibido 16 millones de visitantes, un 4,4% más que en el mismo periodo del año pasado. Solo en abril llegaron 5.400.000 turistas, una cifra histórica, fruto del excelente comportamiento del mercado francés, belga y de los lejanos asiáticos de América Latina. Reino Unido, Alemania y Francia aportaron el 53% de las llegadas en el primer cuatrimestre del año. Han llegado más turistas a todas las comunidades autónomas, salvo a Canarias, que ha tenido un leve descenso del 0,7%. Destacan los aumentos, sobre todo, de la Comunidad de Madrid y Baleares, con más de un 11 y un 10% respectivamente. Cataluña ha recibido más de 4 millones de turistas, seguido del archipiélago canario con 4 millones, y Andalucía con 2.200.000. En cuarto lugar se sitúa Madrid, con más de millón y medio. La mayoría de los turistas eligieron como alojamiento el hotel. En abril las pernotaciones hoteleras superaron los 23 millones, un 3,6% más que en el mismo mes de 2014, impulsadas tanto por el turismo nacional como por el extranjero.